El siguiente corrido interpretado por los invasores de Nuevo León es de la autoría de Don Paulino Vargas Jiménez, que por cierto es la segunda vez que explico uno de sus corridos en el canal. ¿Les gustaría que le hiciera un video de la biografía de su vida? Déjenmelo saber en los comentarios. Pedro Aviles Pérez, alias El León de la Sierra, o también conocido como Don Pedro, fue el primer jefe del narco en México en establecer conexiones con la mafia ítalo-estadounidense. Su socio principal era Max Kozman, el rey del opio. El León de la Sierra, nació en 1938 en la Sierra del Estado de Durango. Organizó a los cultivadores de amapolas de aquellos años para que produjeran goma de opio y trasladarla de Culiacán a Mexicali. Operó en San Luis Río Colorado y su territorio abarcaba el paso fronterizo de esta zona hasta Tijuana. El apodo de El León de la Sierra le fue otorgado a Pedro Aviles. Al hacer de las montañas del Triángulo Dorado, el centro de operación más importante y en donde fincó el modelo de la organización criminal con la siembra, el cultivo y la distribución de drogas, Pedro Aviles iniciaría su imperio del narcotráfico en los años 40. El negocio de Don Pedro floreció durante los años de la Segunda Guerra Mundial gracias a la política no reconocida de puertas abiertas del gobierno estadounidense. El gobierno norteamericano tenía la urgencia de conseguir sustancias que calmaran los dolores de sus heridos. Desde 1939, Turquía y Marruecos producían y abastecieron a Estados Unidos de goma de opio que servía para elaborar varios de los medicamentos indispensables en los frentes de guerra. Además, El León de la Sierra contó con el apoyo de Benjamín Buxi Sieguel, miembro del clan dirigido por Charles Lock y Luciano. En el libro de Anabel Hernández, Los señores del narco, señala que dentro de la jerarquía de mando de Avilés, después de Félix Gallardo, se encontraban Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido Uceta, Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal, Juan José Esparragosa Moreno y debajo de estos se encontraban Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y hasta el final de la cadena Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, así como los hermanos Arellano Félix y Beltrán Leiva. El León de la Sierra, además de ser el maestro de los jefes de los cárteles mexicanos, también fue precursor en el uso de avionetas para transportar marihuana a través del desierto. En 1969, usó por primera vez este método. El 15 de septiembre de 1978, en un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano, el León de la Sierra murió junto con otras nueve personas en una carretera ubicada en Sinaloa, conocida como la Y, porque sus caminos conducen a Culiacán y a Tamazula. Fue abatido durante un presunto retén, donde lo desarmaron tanto a él como a sus acompañantes y fue acribillado por la espalda. En los asientos estaban los cuerpos de las tres mujeres. Según el informe de la policía, su chofer y brazo derecho estaba sentado inclinado hacia un lado. Se trataba de Juan Manuel Ruiz Soto. El León de la Sierra tenía 25 órdenes de aprehensión pendientes por cumplir. Nunca fue detenido. Se dice que ante su tumba, Juan Manuel Salcido Uceta, el cochiloco, juró vengar la traición a León de la Sierra y lo habría cumplido, pues después ejecutó a Vicente Alcala, el capitán, quien supuestamente habría ordenado el asesinato de Avilés Pérez. Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi vista, usted me llevo en mi vista, ay lo espero en la revista, viaje con mi panada, adorando de la sanidad. Tras su muerte, Félix Gallardo, el jefe de jefes, habría tomado el control, creando así el cártel de Guadalajara. Adiós todos mis amigos del Valle de Culiacán, ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar, me llamo Pedro Aguilés, no se me vaya a olvidar. Un sóngul stop, laắp la cilota ¡a un plato, los oídos caballeros! Un plato. Gracias por ver el video.